¿Cuál fue la carrera importante en casa del penúltimo partido en la primera mitad? Hemos creado un montonazo de ocasiones, en los primeros minutos de juego, los primeros tres minutos o cuatro ya podíamos ir 2-0 y hemos fallado durante todo el partido, es decir, es que no hemos tenido prácticamente aciertos unos contra el portero, penaltis, jugadas claras de poder meter gol y no las hemos metido y ellos han llegado tres veces y nos han hecho tres goles, es decir, que tenemos que reflexionar tenemos que hacer un acto de constricción ahí todos y ver qué es lo que podemos hacer porque evidentemente el día del Villanova es un fallo importantísimo y el de hoy no podemos perder partidos en casa y nos está costando más jugar contra equipos flojos que contra fuertes Y vas perdiendo bastantes bolas, sobre todo en la primera mitad, dejando muchos contraataques al COI Sí, pero tampoco nos han hecho muchas ocasiones de gol, es decir, te diría que durante todo el partido cuando hemos marcado el 2-1, hemos tenido incluso para marcar el 3-4, no las acabamos y luego en cualquier fallo que tienes, un desvío o una jugada que ellos aciertan, pues el partido se vuelve a empatar y ahora al final hemos vuelto a cometer una serie de errores, es decir, oye, yo quiero ganar el partido pero no se puede cometer un error que te cueste al menos el punto que tenías es decir, que es importantísimo, aunque sea un punto, pues eso es un punto Claro que todos queremos ganar, pero a veces cometemos errores muy primarios Pero bueno, yo lo que les he dicho a los jugadores, ahora ya no cal pensar en este partido hay que seguir trabajando y pensando en el siguiente partido y en qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que nos falta para reaccionar, porque no es normal que un equipo que es capaz de plantarle cara al Barcelona, de ganarle al campeón de liga, de ganar el otro día al tercero clasificado resulta que con los dos últimos perdemos, es algo que nos tiene que hacer reflexionar En este momento, pues me gustaría sentarme delante del vídeo y ver realmente las cosas que podemos hacer mejor Yo como entrenador lo que quiero es que creen ocasiones de gol y ocasiones de gol se están creando, lo que pasa que no acabamos El otro día lo decíamos en Igualada, o sea, no puede ser que un equipo puedes cometer errores, es un juego de errores Pero si cometes dos o tres errores tienes que cometer al menos dos o tres aciertos Si no tienes aciertos, pues lo normal es que pierdas el partido Ahora que cae el próximo partido de la Liga Europea, ¿cómo prepararemos? Pues hay que salir de este hoyo que nos estamos metiendo y pensar en que cada partido es una final y afrontarlo con ilusión y con ganas y trabajando y aprender de nuestros errores Indudablemente hoy, yo diría que durante el partido hemos cometido pocos errores Pero claro, hemos cometido casi aciertos Entonces, si no aprovechas dos ocasiones, pues el partido, pues uno a uno en la primera parte Dos a dos prácticamente todo el partido y al final, pues porque el equipo lo que quería era ganar, pues ha forzado e incluso no nos hemos conformado con ese empate y nos ha costado el perder el partido Bueno, la verdad que en este momento necesito sentarme, relajarme, ver el vídeo y sacar conclusiones de lo que está pasando en la pista Yo creo que hoy ha habido jugadores que no han estado muy acertados y ha habido demasiadas prisas Y se ha echado en falta todavía Carbó Sí, Carbó es un jugador que tiene muchísima creatividad y que acaba muy bien las jugadas Pero yo diría que el equipo que ha quedado en pista, evidentemente ahora podemos pensar que faltaba Carbó Pero yo creo que las jugadas se han creado y ha habido ocasiones de gol El problema es que luego estamos entrenando una serie de cosas y luego llegamos al partido y hacemos otras totalmente diferentes Entonces, aún así se han creado ocasiones Pero si no se aprovechan, pues al final el partido queda en la definición de los tiros directos Nosotros hemos tenido uno para marcar el 3 a 2 y ellos han tenido dos para marcar el 3 a 2 y uno de ellos ha sido el gol Han tenido un acierto que nosotros no hemos tenido Entonces, bueno, habrá que pensar por qué no tenemos esos aciertos Si es una culpa del entrenador, si es culpa de que estamos muy nerviosos o es de culpa de que falta calidad a los jugadores Yo creo que no les falta Lo que pasa es que no sé por qué están en una situación de tensión que no les hace jugar con tranquilidad y han entrado en esa dinámica de dudar de todo lo que hacen Bueno, hay que seguir trabajando hasta salir de esa situación